Cochinola, Tatu Sour, cochineando Oye cochile a tus amigas que no coman mierda Jejejeje Después del viernes de aquel vacilón Me llamo a mercenario que hay otro rumbo Le digo vamos, te voy a matar con vos Que esta noche nos vamos pa' flow Vamo' a cochinear, sígueme pa' flow Vamo' a cochinear Ya me dije en eso voy a cochinear Póngame el salario voy a cochinear Voy a cochinear Vamo' a cochinear Sígueme pa' flow voy a cochinear Ya me dije Nelson voy a cochinear Póngame el salario voy a cochinear Voy a cochinear Cochinial, cochinear, 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 cochinear Otra para la disco bien activado Coyote Rich y Rich me pasan por el lado Subo pa' la barra del VIP Me templo en una esquina a mi pana y el T Me dice que chino la que tú haces de aquí Paso en el celular Estaría aquí Me dice mira cochi donde tú estás Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice para el celu que acaba de llegar y yo le digo no yo quiero cochinear Te hiciste las uñas y el pelo te planchaste Un traje nuevo y tacos rojos te compraste Es como una profesional te maquillaste San ganas y esta noche es desastre De ese novio pendejo desastre Y si no sales de tu casa te dejaste Te diseñé y pa' la calle te zumbaste Y por primera vez di un film fumaste Arrebatas la boca te quemaste Y el teléfono en el carro lo dejaste Te guayaste, cochineaste De un desconocido te embarazaste Te guayaste, cochineaste De un desconocido te embarazaste De un desconocido te embarazaste Pachiñal, 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 pachiñal A seis de la tarde voy bajando el palomino Me encuentro como a cuatro gatas en un ritmo Iba pa' casa pero se me perdió el camino Yo soy fino pero hoy me disfrazo de cochino La cojo y la anestesio, la pierna pa'l capecio Los condones pa' la puta y la corta pa'l necio Le tiro a Cochi y me dice que anda con alesio Y que la que se ponga a puta va a pagarle el precio Tus amigas dicen que me estoy poniendo terco Que tengo el bicho parado cuando me le acerco Llama a Luigi por FaceTime y me enseñó un bote perco Y me dice, escucha, nos fuimos a los vuelos Salimos de la disco, la madre es que se case Se lo voy a meter a la primera que me abrace Aquí nadie está pendiente a lo que el otro hace De un mundo a cochinear, mañana hacemos la pase Cochi, yo tengo una cochi que no se ve cochi Porque viste Gucci, empezó conmigo y terminó con Pucci Cuando llegó a donde estaba Luigi ya tenía olor a Sushi La botamos y terminó con su amiga, las dos son Gucci Y es que este es el remake A Lessio la pilló y no le dio break Cuando hay hambre dime quién no quiere steak Preguntan qué música escucha, te dice que Drake Si tú no hablas inglés dime quién sabe cómo se fue Porque la diablo es patina y no patina Ella es clandestina y sus nalgas te hablan como gelatina Los culos más duros son de la quina Vamos a fumar Cristina Que los agentes están en Argentina Cochinola, damos pa'l dolor de chola El clásico redondo como una bola Muchacho, hasta Jordan sabe quién soy yo El que tu gata abrió la cancha y se la toqueó Tengo todos los sabores y los saborcitos El cumpleaños se va como sin gorrito, Merced Toma un demo que falta que esta mierda coco como que le falta Cochineamos desde Coco en Torres Sabana Y nunca pasó de moda la cubana, bebé La locura con la bruja, cochinea y un pujo también empuja Y vamos a cochinear Cochinola, ya tu sabes, cochineando Cochineando Raffi Mercenario, ya tu sabes Lo fuimos, cochineando Lo fuimos, cochineando Lo fuimos, cochineando Lo fuimos, cochineando Pachinear, pachinear, pachinear Pachinear, pachinear, pachinear Pachinear, pachinear, pachinear Cochinola Esto es Casablanca Record El One Favorite Music Olexio, La Bruja Oye, cochila a tus amigas que no coman mierda Cochinola Tú andas con el MVP, muy poquizucio Y la bruja Mighty Cochineando Yo cochino Ey, baby, tu eres tremendo fango Pareando con cochi y el bra contra contigo ¡Hajaja!